Bueno mis amigos, no se puede desconectar hoy de jugando pelota dura porque hoy vamos a tener información muy importante, por ejemplo me están hablando de lo que está ocurriendo en la Comisión Estatal de Elecciones, que hay unas presiones de ambos lados para que esta noche se cuenten unos votos importantes, supuestamente de Villalba. Y parece que en la Comisión no hay interés de contar eso hoy, pero que si se contaran esos votos podría haber esta misma noche un resultado. Ahorita vamos a comunicarnos allá a la Comisión Estatal de Elecciones y tenemos lo que básicamente todo el mundo ha estado esperando, en unos momentos nos vamos a comunicar allá con Mayagüez, específicamente directamente desde el zoológico y ya tenemos señas. Vamos a ver lo que ocurre allá desde la ciudad de Mayagüez para conocer qué ocurre con Mundi y vamos a hablar del zoológico, que es un tema muy importante. Venimos adelante nuestra compañera de trabajo allá desde... Y amigos televidentes, buenas noches, nos encontramos aquí en el zoológico de Mayagüez desde aproximadamente las 11 de la mañana. Ha sido un proceso que se ha retrasado, de hecho ha trascendido información de unos disparos de perdigones, pero aclaramos ahora en exclusiva para ustedes los amigos de Jugando Pelota Dura que ese incidente ocurrió en la noche del martes, pero el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales no descarta que eso sí haya afectado el estado emocional de la elefanta Mundi, que por el momento pues el personal del Santuario de Georgia permanece aquí ofreciéndole alimentación a la elefanta para estimular que ingrese a la jaula y entonces sea removida hasta el camión en el que será trasladada junto a dos hipopótamos, un riroceronte y también un burro hasta el aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla para luego entonces llegar hasta el Santuario de Georgia. Así que eso es lo que está aconteciendo por el momento, no ha salido ningún camión, sí, todos los animales se encuentran en jaula, menos la elefanta Mundi, así que nosotros estaremos conectando con ustedes tan pronto veamos qué ocurre a este primer movimiento de camiones. Desde aquí el zoológico doctor Juan Arrivero en Mayagüez, regreso con ustedes compañeros a los estudios. Gracias Wilmar y Méndez, ya sabemos que cualquier momento que ocurra nosotros vamos a conectarnos allá, aquí está nuestro compañero de trabajo Alex Delgado, Denise Pérez, saludos a los ambos. Buenas noches Felina, Denise, a los amigos televidentes bienvenidos. Buenas noches compañeros y buenas noches a todo Puerto Rico. Bueno, qué novelón se ha formado con lo de Mundi, todo el mundo pendiente del asunto. Un síntoma de todo lo que pasa en Puerto Rico. Aunque tengamos algunas historias, verdad, desagradables, pero yo creo que los puertorriqueños en términos generales somos amantes de los animales, somos amigos de la gente. Sí, pero a la misma vez todos los procesos que rodean esta culminación, el traslado de Mundi, ya es tan síntoma de cómo se dan las cosas en Puerto Rico, una lentitud horrible, comités multisectoriales, resoluciones legislativas, todo un montón de cosas para que finalmente... Bueno, y al final del camino, bueno, pues otra DJ para el país. No pudimos ni siquiera administrar un zoológico adecuadamente. Tenemos que cerrarlo y el novelón de tener que trasladar todos los animales, porque en Puerto Rico no nos ponemos de acuerdo, en el municipio, en el otro... Dentro de lo lamentable que ese traslado sirva para que estos animales tengan, verdad, una vida más digna, más tranquila. Exacto, porque aquí no se la pudimos dar, increíble. Bueno, hay una noticia que está impactando al país y es que se habla nuevamente de aumentos en la factura de la luz, y que eso ya básicamente está adjudicado, aunque el gobernador dice que eso no va. ¿Cuán real es? Aquí tengo un panel para poder discutirlo. Aquí está Francisco Paco Rodríguez, que fue presidente del Banco de Desarrollo Económico. Paco, saludo, bienvenido. Está con nosotros también Julio Herencia, que es el director ejecutivo de la Asociación de Productores de Energía Renovable. Julio, encantado que estés aquí. Y también está con nosotros Gustavo Irizarry, presidente de la Asociación Comunitaria de Energía Solar Adjunteña. Saludo. Saludo. Bueno, le pregunto, Paco, voy contigo. ¿Qué es lo que hay con relación a esto y qué impacto podría tener esta decisión que se está tomando? Bueno, lo que pasa... Buenas noches, gracias por la invitación, primero que todo. Lo que pasa es que ya había, ya se había puesto un cargo de más o menos del 17%, ¿verdad? Por el plan de ajuste de la deuda. Y ahora, para pagar las pensiones de los empleados de energía eléctrica, asumiríamos un cargo adicional. O sea, que entre los dos cargos es un 27%, más o menos. O sea, que una factura de la luz de 216 pesos subiría a 288 pesos con estos nuevos ajustes. ¿Y eso es una realidad? Eso, sí. ¿Para vez esa es una realidad? Sí, sí es. Sí es lo que ocurre. Es lo que pasaría. Ahora, hay que tener presente que es un proceso de quiebra, ¿verdad? Usando el de Detroit, por ejemplo. En Detroit, las pensiones se recortaron 4.5. Sí. Aquí no ha pasado eso. Y esto es una corporación en quiebra. O sea, que lo lógico, siendo las pensiones más altas... Y el gobierno está diciendo que no va a cortar las pensiones, así que... Bueno, pero lo que pasa es que esto lo va a decir un juez, no lo va a decir el gobierno. O sea, esto lo va a decir un juez, no el gobierno. Y creo que en una quiebra tiene que haber de los dos lados, ¿verdad? Repíteme los números otra vez, o sea, para que la gente que está escuchando. O sea, si esto se concreta, ¿de cuánto podría ser el aumento? Si esto se concreta, es un aumento completo de 27%. 27%. Correcto. Adicional a lo que ya pagamos. Adicional a lo que ya pagamos. Por encima a lo que pagamos. Por encima a lo que pagamos. Si sumamos los 13 dólares... Esto que está aquí, por ejemplo, este dato que precisamente lo pudiste proveer tú, el residencial sería 13 dólares mensuales más. Sí. Cuando tú dices residenciales, viviendas en términos generales. Sí, residenciales no subsidiados. No subsidiados, por ejemplo. No subsidiados. Entonces, en el caso de los comerciales, o sea, los comerciantes, ¿no? Sería un promedio de 302 dólares mensuales, dependiendo del comercio. Sí, pero puede haber hasta 10 mil dólares de aumento. Pero veo acá que podría, en el caso de las industrias, podría ser de miles de dólares. Sí, pero eso hay que sumarle. Ferdinand, aumentos kilovatios hora, ¿verdad? Que representan más o menos, promedio, por una factura de 1.500 kilowatts residencial, son 46.75 más estos 13, más este otro dinero de pensiones. Bueno, siga asomando. Herencia, ¿cómo lo ves tú? Bueno, el impacto que va a tener esto en los consumidores es grave, ¿no? Y va a ser terrible. Especialmente ahora que el presupuesto del puertorriqueño y la elasticidad de ese presupuesto ya está estirada hasta el máximo. ¿Hay fecha de eso, Julio? ¿De cuándo podría ser eso? ¿De cuándo es el clave, el próximo clave? Exacto. No tengo los datos de cuándo será la fecha. No, mira, este proceso de ajuste de la deuda de la quiebra del higiene que ha sido tan penoso que no sabemos, no hay certeza. Ok, déjame incorporar a Laisa García, que es la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Licenciada, bienvenida. Ustedes han hecho parte de este análisis, ¿ustedes están conscientes de lo que viene y los comerciantes están al día? Bueno, están sufriendo porque es que esto es la tercera pata de unos aumentos que ya venían sobre el tema de la energía eléctrica, primero en la administración, luego en la generación. Y ahora estamos viendo un tercero, un incremento en la factura que se va a convertir en una carga para los industriales, para el sector comercial, para el pequeño y mediano comerciante que lo que va a hacer es que lo va a hacer intolerable y lo que va a pasar es que el consumidor va a recibir el aumento. Nosotros nos fuimos a la calle, le voy contigo otra, pero déjame que... Ajá, yo quiero ver ese ejercicio tuyo, pero fuimos a la calle, me gustaría una reacción de cómo opina la gente sobre este aumento y seguir en análisis con ustedes. Vamos a verlo. ¿Cómo le afectaría un nuevo aumento a la luz? Horriblemente. Eso va a ser de pastador para los comercios. Eso sería catastrófico, estamos pagando un montón, los gastos, ahora mismo acabamos de pagar el crimen. This power price is just too much. ¿Qué arreglos tendría que tomar? Bueno, ir disminuyendo el gasto de luz. Tengo que disminuir empleados para poder pagar la luz. Tenemos que reducir nuestros inventarios porque no vamos a tener cash. ¿Y cuánto ustedes pagan de luz? Ahora mismo entre 900 a 950 dólares mensuales. Sobre 300. Como 2.000 y pico de dólares. A uno a 2.000. Sobre 1.000 dólares. ¿Y qué usted le pide al gobierno entonces? Que nos ayuden. Que reconsideren. Si siguen apretándonos el bolsillo, pues lamentablemente va a llegar un momento en que no podemos más. Si pudiéramos tener una decadencia de clientes, tendríamos que cerrar. Fíjate, lo interesante de todo esto son pequeños y medianos comerciales. Hay gente diciendo que paga 2.000 dólares de luz. ¿Tú sabes lo que hay que vender para poder pagar 2.000 dólares de luz? Tú tienes un ejercicio en tu casa. Sí, escuchando a Francisco, dices que el aumento sería de un 27%. Yo hice, calculé, busqué ahora en mi factura. La última factura del mes de abril yo pagué 259,65 y consumí 993 kilovatios. Eso me da el kilovatio hora 29 centavos. Un 27% representa 8 centavos de aumento. O sea, que lo que voy a pagar va a ser 37 centavos el kilovatio hora. Y esa factura que hoy es de 259,65 subiría a 329,65. Es así, 70 dólares de aumento. Bueno, nosotros pequeños comerciantes que ya tenemos la agua hasta el cuello, para nosotros, por ejemplo, yo pago 1.800 dólares de luz mensual, representaría casi 550 dólares de aumento. ¿En qué tipo de negocio más o menos tú tienes? Pizzería, yo tengo una pizzería. Tú pagas 1.800 pesos de tu pizzería. De pizzería, es un 30% de mi gasto operacional está diseñado para la luz. Gracias a Casa Pueblo, que tenemos el programa de energía renovable, pues eso barata los costos. Pero ese aumento representa 600 horas de trabajo que tenemos que disminuir en nuestros negocios. Más las compañías nos van a aumentar los productos porque tienen el mismo aumento. Entonces, todo se nos complica y se nos pone la cosa bien difícil. ¿Este 27% es adicional a los 7 aumentos que ya han ocurrido autorizados por el negociado de energía? Sí, eso tienes que divorciarlo, Denise. Tienes que divorciarlo porque los aumentos son por el cambio de combustible, ¿verdad? El aumento en los costos. Aquí, este 26% se reduce a... Sí, pero lo tenemos que pagar igual. ...deuda, los 13 dólares adicionales, más las pensiones. Entre los tres, suma 27% aproximadamente. Julio. Y aquí tenemos nuevamente, para ir repasando, la importancia de ejecución de un país, ¿no? Y la falta de ejecución y parálisis de ejecución. Teníamos herramientas para haber paliado eso a tiempo. 600 megavatios en proyectos de energía renovable paralizados. 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 600. Que hubieran podido paliar parte de estos aumentos. Pero, lamentablemente, por la apariencia de ejecución, aquí estamos hablando de... ¿Sabes cuál es la inquietud, Felino? Una inquietud, rapito. Mucha gente se va a salir del sistema a buscar placas solares. ¿Cómo va a ser la carga entre los pocos que queden? Ese es el problema. Ya hay 56.000 personas con placas solares. Se le oye la noticia. Imagínense ustedes un aumento como este, lo que va a causar. En el caso de nosotros, en la Junta, 14 comerciantes ya están liberados de Luma. Y entonces... Y está funcionando bien, estamos operando bien. Y estamos operando. Hay comerciantes pagando 5 dólares, 10 dólares. Pero soltamos a que Luma entonces entre a la energía renovable para poder... El llamado a la Junta de Control Fiscal que tiene que mirar este impacto de una forma integral. No lo puede ver de forma separada porque va a afectar la competitividad que tanto decimos que necesitamos para el desarrollo económico. Aquí se afecta. En el conversatorio que ustedes van a tener ahora en la convención van a discutir temas de energía, me imagino. Vamos a... Tenemos un panel de energía para discutir el tema de las microredes, solares, hidrógeno, como una alternativa innovadora y de futuro de cómo podría llegar a Puerto Rico. ¿Cuándo es? Vamos a estar el martes y miércoles en el Coca-Cola Music Hall. Martes y miércoles. Vamos a estar atendiendo allí temas para todos los comerciantes. Cuando salgan de allí, vamos a hablar a ver si hay algo nuevo sobre el tema de este aumento de la luz que tanto afecta a nosotros. Gracias. Ya hablaremos. Vamos a ver cómo esto sigue corriendo y si hay alguien que pueda detener esto. Adelante, Kimberly. Ferdinand, seguimos en la incertidumbre, pero usted está de acuerdo con el traslado del elefante a Muti. Participa en la encuesta. Claro que al regreso venimos con lo último que está pasando en directo desde Mayagüez. Además, ¿por qué las agencias federales entran al caso de Bahía Jobos en Salinas? Le decimos. Y en primicia, los posibles resultados finales para la presidencia del PP de usted no se retire, que esto es Jugando Pelotadura. Bueno, regresamos aquí a Jugando Pelotadura. Nos están pidiendo por las redes que informemos que quién ganó, que quién va adelante, quién va a estar con la presidencia. Mucha gente pendiente. Pendiente que en unos minutos vamos a ir directo a una transmisión en vivo a la Comisión de Estadales de Elecciones para que nos pongan al día de que parece que hay un resultado ya casi de un ganador allí. Bueno, vamos a seguir con este tema del zoológico de Mayagüez. Un poco ya reflexionando sobre lo que yo entiendo es como un fracaso de país, que no hayamos podido ni siquiera a un zoológico. Tengo un buen invitado aquí, tengo el doctor Carlos Padín, que fue secretario del Departamento de Recursos Naturales. Saludos, Padín. Encantado que estés con nosotros. Saludos a todos. Margarita preparó una historia interesante. Vamos a ver la historia de Margarita y venimos a analizar el tema y también vamos a un remoto allá de Mayagüez a ver si finalmente el mundo se va o no se va. Vamos a ver. El zoológico de Mayagüez abrió sus puertas en el 1954 con 700 animales de especies distintas. Servía de entretenimiento para las familias y como un centro de investigación científica. Pero poco a poco se desvirtuó el propósito de este espacio. Se comenzaron a escuchar denuncias de maltrato contra los animales, lo que provocó la entrada de los federales. El zoológico fue cerrado parcialmente en el 2017, de manera permanente el pasado febrero, con casi 300 animales. La elefanta Mundi, de 41 años y con un peso de 8.000 libras y 8 pies de altura, así como tres décadas en cautiverio, es una de 63 elefantes africanos que nacieron en libertad, pero fueron llevados a Estados Unidos y vendidos a zoológicos y circos. Recientemente Mundi se convirtió en el símbolo de sus compañeros. Ya hoy comenzó el traslado de ella al aeropuerto de Aguadilla, en una caja hecha a su medida. Para mañana temprano se espera su salida hacia la Florida, de ahí en camión hasta un santuario, una zona silvestre en Georgia. Además de Mundi, esperan por una mejor vida el rinoceronte Felipe y los hipopótamos Cindy y Pipo. Hoy también parten hacia otro hogar. ¿Y por qué se dieron estas alegadas irregularidades del Departamento de Recursos Naturales en la administración del zoológico de Mayagüez? Bueno, aquí tengo al secretario, quiero comenzar aquí un poco. O sea, ¿por qué Puerto Rico fracasó en administrar un zoológico? Que para ella, la historia de Margarita está buenísima. Cuando comenzó esto era una maravilla y miles de personas, familias. Yo fui de niño y lo disfruté muchísimo. Yo fui también. ¿Qué pasó? ¿Por qué no tenemos la capacidad de administrar una cosa que parece tan simple? Bueno, yo creo que este tipo de zoológico y todo este tipo de experiencia no debe estar en manos del gobierno. El gobierno no tiene esa capacidad de tener esa mentalidad empresarial. Y hay que tener una mentalidad empresarial detrás de todo este tipo de actividad. Se pasó a parques nacionales y parques nacionales sí tenían esa mentalidad, esa mentalidad, pero todas esas estructuras se han ido modificando a través del tiempo. Y se le ha ido invitando personal a todas esas oficinas. Bueno, tienen los centros vacacionales y los bañarios. Abandonados, abandonados. Sigue siendo gobierno. No cabañas. Sigue siendo gobierno. O sea, le quitamos el zoológico a recursos naturales y se lo dimos a parques nacionales que no podía mantenerlo. Y agradezcamos que el gobierno de Puerto Rico no es el encargado del traslado. Porque pueden llegar... Bueno, se escribe... También estos zoológicos pierden su vigencia. Ya ese rol de educar, de hacer investigación se perdió. Y ahí es que estaban los fondos para poder subsidiar toda la operación de este centro. Por lo tanto, ya era hora también de ir mirando el futuro del zoológico y cambiarlo a otra cosa. Algo que no sea tan controversial como tener animales encerrados. Yo creo que es una buena decisión. Tarde o temprano había que cerrarlo y convertirlo en otra cosa. De hecho, la costumbre en el mundo cuando tú viajas es que ya estos zoológicos no son de ningún... Son privados. Son privados. Son absolutamente privados y el gobierno no tiene nada que ver. O de organizaciones sin fines de lucro apoyadas por universidades. Y hay otros que se están moviendo a hábitats. O sea, como por ejemplo en Animal Kingdom, en Disney. Correcto. Definitivo. Pero fíjense, todavía hay gente que dice que no debió haberse cerrado. Tenemos con nosotros a Lineth Mato por Skype, que es la presidenta de Salvemos el Zoológico. Doña Lineth, saludo. Saludo, buen día. Un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Brevemente, un planteamiento sobre lo que está ocurriendo ahora. En este momento, frente al Zoológico de Puerto Rico, están poniendo lo que es el rinoceronte Felipe sobre la plataforma, al igual que los hipopótamos, para trasladar primeramente estos animales. Y ya luego se sigue esperando para que Mundi entre a su case, porque no ha querido entrar al case. Y ustedes siguen insistiendo que no se debió haber cerrado el zoológico, ¿correcto? Correcto. Porque nosotros, nuestros participantes de la Universidad de Puerto Rico, los que son de biología, zoología, ciencia animal, necesitan de lugares como estos. Pero estamos de acuerdo con ustedes cuando dicen que el zoológico no puede estar en manos del gobierno. Bueno, todos los zoológicos a nivel mundial son privados o funcionan a base de lo que son organizaciones sin fines de lucro. Y son importantes. Muchas veces los comparan con circos o zoológicos. Pero realmente se han movido a ser lugares de preservación, conservación, investigación y educación. Y todo eso, al pasar de los años, desde el huracán María, se perdió en el zoológico de Puerto Rico. En el caso del traslado aéreo, ¿se van a trasladar en distintos aviones o van todos en un avión de carga? ¿Tiene esa información? Hasta el momento tenemos entendido que es un avión de carga, el 747, que sale del aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla. Bueno, pues, doña Lineth, gracias. Ya hablaremos a ver qué sigue ocurriendo con esto. Voy allá, me quedo allá en Mayagüe, voy con Wilmar Jimena, que está transmitiendo desde las noticias desde allá en vivo con nosotros para ponernos al día si hay algún cambio. Wilmar, saludo. Ferdinand y amigos televidentes, lo que se ha indicado por parte del portavoz del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales es que el proceso está retrasado, pero que en definitiva esta noche la elefanta Mundi tendrá que salir del zoológico de Puerto Rico, doctor Juan Arrivero, en Mayagüez. Desde las 5 de la tarde, el personal del santuario de Georgia ha estado aquí en el zoológico de Mayagüez alimentando a la elefanta para que pueda intentar ingresar hasta la jaula, ya que por el momento, pues, aún no lo ha hecho. Sí se indicó que ya los dos hipopótamos, también el rinoceronte y el burro, se encuentran en sus respectivas jaulas y de hecho ya hay algunas que están en las plataformas de los camiones que harán su salida hasta el aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla, pero el vuelo que tomarán estos animales será en horas de la mañana, específicamente de mañana viernes a eso de las 8 para entonces partir hacia Jacksonville, Florida y entonces vía terrestre, al menos la elefanta Mundi se dirigirá hasta el santuario de Georgia. Como ustedes recordarán, Mundi, pues, básicamente llegó a Puerto Rico en 1988, así que ya lleva de 35 a 36 años que está aquí en el zoológico de Mayagüez. Estaremos nosotros aquí destacados y le enviaremos más información de los movimientos que continúen ocurriendo. Gracias, Wilmar y Mirada, ya desde Mayagüez informándonos. Bueno, ¿qué es lo que finalmente y brevemente, qué es lo que se propone hacer ahora el Estado con lo que va a quedar allí? Bueno, yo creo que lo que están pensando es hacer un parque, otro jardín botánico, que también es importante. Como bien indicó la persona, se está perdiendo una capacidad para los cursos de ciencia, los cursos de zoología y eventualmente cuando tengamos la escuela veterinaria en la Universidad Ana G. Méndez, pues también vamos a perder esa capacidad de exponer a los estudiantes a este tipo de animales que es esencial en los cursos de veterinaria. Por lo tanto, hay una pérdida, pero hay que recuperarlo de alguna u otra forma y hay que convertir ese espacio en otro tipo de motor de desarrollo económico para Puerto Rico y promover la conservación de los recursos naturales. Seguro de incorporar al sector privado que pueda ayudar al mantenimiento y la operación y hacer algo interesante y que no volvamos a cerrar más cosas en Puerto Rico. Una pena. Voy a hacer una corta pausa, me estás explotando el teléfono con lo que está pasando en la Comisión de Tratadas de Elecciones. Bueno, vengo con eso y con los arrestos que han hecho los federales. ¿Otra vez? Sí, otra vez, importantísimo. Gracias. Venimos rápido. Voy con Kimberly. Eso está que bota fuego, Ferdinand, pero en la encuesta, claro, la mayoría indicó que sí está de acuerdo con el traslado de Mundi. Pero escuche esto, el caso pasó de manos estatales a federales. ¿Qué implicaciones tienen los arrestos de la Bahía de Jobos? Y hay delantera en resultados preliminares a la presidencia del PPD. Te decimos de quién se trata. ¿Quién tú crees que va adelante ahora, Ferdinand? Paso contigo.